Padre, queremos colocarte este tiempo delante tuyo Señor Tú conoces nuestras necesidades Señor Conoces también nuestras debilidades Padre, por eso venimos a ti Señor Así como Pedro dijo Señor que a donde más irías si solo tú tienes palabras de vida eternas Así mismo nosotros Señor a donde más iremos Señor Si solo tú tienes palabras Señor que pueden producir vida en nosotros Señor Solo tú tienes palabras que pueden cambiarnos Señor Rogamos que hoy tu palabra pueda alumbrar nuestras tinieblas Señor Que tú puedas también producir el gozo que viene de ti Señor Enséñanos Señor Queremos ser como niños sentados delante tuyo Señor Lo rogamos, también rogamos la ayuda de tu Espíritu Señor Amén Amén hermanos, entonces vamos a 1 Timoteo capítulo 6 Y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 11 Dice la palabra Si alguno enseña otra cosa Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina que es conforme a la piedad Está envanecido Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad Que toman la piedad como fuente de ganancia Apártate de los tales Pero Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda Nada podremos sacar Así que Teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas Y sigue la justicia La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Amén hermanos Entonces esta carta a Timoteo es una de las llamadas cartas pastorales Que son las cartas que el apóstol Pablo escribió para Timoteo Y ahí en el contexto de lo que él viene diciendo Ya viene como finalizando la epístola Y él está dando instrucciones a Timoteo De cómo debía hacer su conducta En la iglesia Cómo debía hacer su conducta con los ancianos Cómo debía hacer su conducta con las jovencitas Y él hace ahí como este Bueno, dice esas palabras A Timoteo de que él debe tener cuidado De una enseñanza extraña De una enseñanza que no es conforme a la piedad No es conforme a las palabras del Señor Jesucristo Y por qué él debía tener cuidado con estas enseñanzas Entonces Pablo le dice a Timoteo Que las personas que llegan con estas enseñanzas Son personas que se han envanecido en sí mismas Son personas que se han vuelto codiciosas Y que han hecho de la piedad una fuente de ganancia O sea, se han vuelto personas que Han hecho de la religión su negocio Y esa enseñanza pues es una enseñanza errada Y Pablo le dice a Timoteo Tenga cuidado de estas cosas Estos hombres van a arrastrarlos Esta enseñanza los van a arrastrar A cosas que son desagradables delante del Señor ¿Cómo qué? Como lo es la envidia Como lo es las blasfemias Las malas sospechas Las disputas necias Y esas personas son personas corruptas De su entendimiento Privados de la verdad Entonces hermanos No es nada diferente De lo que vemos hoy en día A algunos Y bueno En nuestra época Yo creo que ya lleva bastante tiempo El llamado evangelio de la prosperidad Que es este tipo de evangelio Que ha hecho de la piedad Una fuente de ganancia Y ha hecho que muchas personas No estén satisfechas Con lo que tienen en sí mismo Por eso Pablo Y más abajo en el versículo 6 Le dice a Timoteo Pero gran ganancia es la piedad Acompañada de contentamiento Estos maestros de la prosperidad Enseñan que uno puede lograr Todas las cosas Uno puede lograr Lo que uno quiera Solo con decretar Con declarar Y llevan Detrás de sus enseñanzas Detrás de la codicia De todos los hombres Despertándola Pues tienen cantidad de seguidores Y muchos cristianos Hoy en día Tal vez están siendo atrapados Por ese espíritu Por ese espíritu de avaricia De querer tener muchas cosas Y aquí Pablo da un mensaje Que pareciera chocar Con aquellas enseñanzas Porque les dice Esté contento con lo que tiene O sea como que Bueno Allí me dicen Que yo debo tener Que yo debo ser un campeón Que yo debo ser una persona exitosa En este mundo Debo tener Debo poseer Pero Pablo dice aquí Que debemos estar contentos Con lo que tenemos Debemos estar contentos Con lo que Dios nos da Y en el 6 Él dice Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada de contentamiento O sea que es algo Fabuloso Y en ese En este versículo En el que me voy a A A A basar en la enseñanza De lo que el Señor Tiene hoy Para nosotros ¿No? Entonces Pablo le dice a Timoteo Que él debía huir De todas esas cosas Debía huir De la codicia Y debía tener En su corazón Contentamiento Es una enseñanza Un poco chocante ¿No? Decirle a una generación Ambiciosa A una generación Consumista Que esté contenta Con lo que tiene Pero son las palabras Que el Espíritu Santo Inspiró Por medio del apóstol Pablo Para que quedaran registradas Y también concuerda Con la enseñanza Del Señor Jesucristo Porque el Señor Jesucristo De Mateo 16 26 dijo Porque ¿Qué aprovechará El hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa Dará el hombre Por su alma? ¿De qué provecho Tiene una persona Que pueda ser exitosa Pueda ganar muchas cosas En esta tierra Si no hace nada Para el Señor Si tal vez Ni siquiera Ha conocido a Cristo? Y lo terrible Es que muchos cristianos Viven este descontento Y es lo que vamos A tratar hoy Nos vamos a enfocar En el descontento Hermano Y una primera cosa Que podemos ver Ahí en ese versículo 6 De 1 Timoteo Que Pablo le dice Que De gran De gran provecho Es la piedad Acompañada de contentamiento O sea Puede haber Piedad sin contentamiento Puede haberlo Nosotros vemos Cantidad de personas Religiosas Que Se doblegan a Dios Están Practicando un culto Domingo Sábado Bueno X día Pero son personas Que dentro De sus corazones No hay contentamiento Ellos están Deseando más cosas ¿Por qué? Porque es el mensaje Que han traído Estos falsos maestros Y ellos están ahí Buscando tener Buscando hacer Buscando ser Pero el Señor Dice Estén contentos Con lo que tienen Y si ustedes Aprenden A estar contentos Y tienen la piedad Pues eso va a ser Algo maravilloso Va a ser una bendición Para sus vidas Entonces Si puede haber Piedad sin contentamiento Muchos de nosotros Tal vez estamos Viviendo de esa forma Estamos aquí Reuniéndonos Buscando al Señor Pero tal vez Estamos tristes En nuestro corazón Porque Dios No me da lo que yo quiero O porque tal vez Estoy en cierta Situación difícil Que no quiero Estar pasando Pero no confiamos En que eso es lo que Dios Tiene para nuestra vida Dios está obrando Algo en nosotros Entonces debemos Aprender a estar Contentos Y claro Pablo le está hablando A Timoteo De las partes De la parte económica Porque él le va a decir Vea si ustedes Tienen sustento Y abrigo Estén contentos Con eso Mira lo que decía Un puritano Él escribió un libro Que es muy conocido Hermanos Que se llama El contentamiento Cristiano Una joya extraña Que era un puritano Del siglo XVII Se llamaba Jeremiah Burrough Él dice Es posible Que una persona Pueda dar la impresión De estar feliz Simplemente Por no quejarse Cuando en realidad En lo profundo De su ser La persona Está en confort Entonces hermanos Parte también A veces Como lo decía Hace 15 días De nuestro Poco Impacto En la sociedad De la falta De poder En nuestras iglesias En el impacto En nuestras familias En los lugares Donde estamos Es porque Permitimos estas cosas De una u otra manera Estamos ahí Como diciendo No si yo Yo acepto La voluntad del Señor Pero en lo profundo No estoy contento Con eso Tal vez estoy siendo Un hipócrita En ese aspecto Porque digo Si el Señor Es soberano Pero no me agrada Lo que Dios Está haciendo En estos momentos En mi vida O no me agrada La situación En la que estoy viviendo No me agrada Tal vez que Dios me tiene El pan de cada día Tal vez quisiera Yo tener mi futuro Asegurado Por una cantidad De años Y estamos En descontento Estamos cobijando Esto en nuestras vidas Y esto también Es uno De aquellos pecados Que como he citado Anteriormente Jerry Rice Lo llama Los pecados De los santos O los pecados Respetables La falta De contentamiento Es un pecado También Y Jerry Rice Hace Da unas frases Que personalmente A mí me impactaron Bastante Y sentí que Es bien delicado Hablar de este tema De la falta Del contentamiento Porque como él afirma Él dice Hablar de la falta De contentamiento Como un pecado Llega a tocar Fibras muy sensibles Y tener algunos agravantes Y él dice ¿Por qué? Porque cuando Bueno Cuando nosotros Hablamos de la falta De contentamiento En situaciones Como No solo en la parte Económica Si no miren Las situaciones Que él dice Por las cuales Él llega a afirmar Que llega a tocar Fibras muy sensibles Y llega a tener agravantes Las personas Que no tienen contentamiento Con la soledad En la vejez O en edad madura Las personas Que no tienen contentamiento Con un empleo Que no los satisface O por el que reciben Un salario bajo Las personas Que no tienen contentamiento Por causa De la infertilidad Las personas Que no tienen contentamiento Por causa De infelicidad Matrimonial Las personas Que no tienen contentamiento Por causa De alguna discapacidad Física Las personas Que no tienen Contentamiento Por causa De una salud Precaria Entonces vemos Que es algo Ya un poco complicado ¿No? Decir bueno Si usted no está contento Con lo que tiene Pues Algunos pueden decir No pero es normal La mayoría de personas Les pasa Pero llegan a ver Estos agravantes Cuando llegamos a decir Usted debe estar contento Como Dios lo hizo Tal vez alguna persona Que tiene una deformidad física Y nació de esa manera Él debe saber Que Así como el Señor Dice allá En el Salmo 139 Por medio de David El Señor mismo Lo entretejió En el vientre de su madre Entonces A Dios no se le escapó De las manos La forma en la que usted nació Y empieza a tener Como esos agravantes ¿No? Porque tal vez Uno puede decir No pero mire Usted está bien Tal vez tiene sus Extremidades completas Está Aparentemente bien ¿No? Por eso usted dice Que debo estar contento Por eso usted No me entiende Pero hermanos Vamos a empezar a ver Que es el contentamiento Como la Biblia lo enseña Y como el Señor Nos va a ayudar Para que nosotros Podamos vivir Una vida de contentamiento También Es Cierto hermanos Que nosotros Tenemos momentos De aflicción Y que no siempre Tenemos que estar sonriendo A pesar de que Llega una situación difícil Podemos tener momentos De tristeza Podemos tener momentos En los cuales Tal vez nos cuestionemos En nuestra fe O que lleguemos A A desahogarnos Delante de la presencia Del Señor Y eso lo muestra La Biblia Hermanos Pero Si nosotros No tratamos La falta De contentamiento En nuestras vidas Vamos a caer En algo peor Que es vivir En un espíritu amargado Entonces ¿Qué es el contentamiento? Primero Porque Podemos decir Bueno Contentamiento Yo pienso que Siempre sonreír Y estar con cara De Ponqué En todo lugar Y eso no es el contentamiento Como la Biblia Lo muestra Warren Whisby dice Acerca de ese pasaje De Timoteo Él dice que El contentamiento Significa una suficiencia Interna Que nos mantiene En paz A pesar de las Circunstancias externas O sea A pesar de que Las cosas No estén andando De una forma Aparentemente bien Yo debo estar tranquilo Yo debo tener Esa tranquilidad De un sentido De plenitud La forma como yo Entendí que era La palabra contentamiento Fue con una palabra Que está en el Evangelio De Juan En el capítulo 14 En el verso 8 Esos pasajes Del Evangelio De Juan Desde el capítulo 13 Al capítulo 17 Son unos capítulos Con una revelación Muy alta Algunos llegan A afirmar Que es como si El Señor Jesucristo Hubiera corrido Un poquito La cortina De los cielos Porque allí En esos cuatro capítulos Él mostró Mucho acerca De sí mismo Él habló De su esencia Habló Del Espíritu Santo Habló Del Padre Habló De cosas muy profundas Y ahí En el 14 Él está diciéndole A sus discípulos Que Él va a partir Pero que Él va a ir A un lugar Y que a este lugar Donde Él va a ir Él les va a preparar Morada Para que también Ellos puedan estar Ha visto a mí Ha visto a mí Ha visto al Padre Como pues dices Tú muéstranos al Padre Entonces hay esa palabra Que Felipe usa En el versículo 8 De que muéstranos al Padre Y nos basta Tiene la misma raíz En el original Que la palabra Que usa Pablo Ahí en 1 Timoteo 6 O sea Ese muéstranos al Padre Y yo quedaré satisfecho Era lo que Felipe Le estaba diciendo O sea El contentamiento Es tener como esa plenitud Estar completamente lleno Felipe necesitaba algo Para poder satisfacerse Lo que pasa Es que Él ignoraba Que ya ese algo Se le había dado Por eso el mismo Señor Jesús le dice Tanto tiempo Que estoy con vosotros Y no me conocéis Y así muchas veces nosotros Estamos pidiendo más cosas Queremos más cosas Pero ignoramos Que ya se nos ha sido Dado lo más grande El Señor Jesús Entonces ahí entendemos Qué es lo que es La palabra contentamiento Es un sentido de Satisfacción interna A pesar de las circunstancias ¿Por qué la falta De contentamiento Es un pecado? La insatisfacción Es algo común Del ser humano Desde El huerto del Edén Y tal vez el pecado Que Satanás implantó En el corazón del hombre Fue ese sentido De estar insatisfecho ¿No? Satanás en el Cuando estaba En el paraíso Dice que Él Se reveló Porque Él Quiso ser como Dios O sea Él no estaba conforme Con lo que Dios Le había dado Y eso mismo Y eso mismo Y eso mismo que Él sintió Fue lo que Él Vino a ofrecerle Al hombre Allá en Génesis 3 Dice que la serpiente Tentó a Eva Y le dijo Que si ellos Comían del fruto Del cual Dios Le había dicho Que no comiera Ellos iban a ser Ellos iban a ser como Dios Y eso sonó agradable A la mujer Y al hombre El hombre estaba Ahí presente Algunos dicen No es que El hombre No estaba ahí presente Pero otras versiones Muestran que el hombre Estaba ahí presente Entonces el hombre También fue Partícipe de ese pecado No fue la mujer Fue el hombre Y el hombre Era el que tenía Dios lo había puesto Para que guardara El huerto Y Él no guardó Y Él también Se dejó arrastrar Por este engaño De Satanás ¿Cuál era el engaño? Ser como Dios O sea Él no estaba conforme Con lo que Dios Ya les había dado Dios que les había dado Dios les había dado Un lugar Perfecto Les había dado Todas las cosas Había creado Todas las cosas Para que ellos pudieran Satisfacer Todas sus necesidades Y adicional a eso Dios mismo Se paseaba En el huerto Y hablaba con ellos Y ellos no estaban Satisfechos con eso Y esa inconformidad O esta falta De contentamiento Pues de ahí en adelante Todos lo tenemos Nosotros no estamos Satisfechos Con lo que tenemos Y al ser Algo tan común Pues muchas veces Lo ignoramos Decimos Ah no Eso no es tan grave Todos Estamos deseando cosas Eso no es tan grave Hermano Pero cuando lo miramos A la luz de la Biblia Nos damos cuenta De que si es algo grave Porque la falta De contentamiento Es como si yo le estuviera Diciendo a Dios Dios Tú no eres tan sabio Para dirigir mi vida Porque yo debería Estar viviendo De cierta forma Yo debería tener Ciertas cosas Entonces Si ven porque Es un pecado Porque así como La otra vez Hablaba de la afán Y la ansiedad Que desfigura El carácter de Dios La falta de contentamiento También lo hace Hablamos de un Dios Soberano Pero no nos gusta Su soberanía Hablamos de un Dios Bondadoso Pero no nos gusta Las cosas Que Él está orando Para nuestro bien Entonces Por eso La falta De contentamiento Es un pecado Todos la tenemos ¿No? El que está casado Está aburrido De estar casado El que está soltero Está aburrido De estar soltero El que tiene hijos Está aburrido De sus hijos El que no tiene hijos Está aburrido Porque no tiene hijos Y así siempre va a ser El hombre Siempre hay como Ese sentido De insatisfacción En nosotros Y es porque No somos conscientes De que ya se nos ha sido Dado algo superior Y esto El hermano Alberto Lo tocó Cuando vimos la epístola A los filipenses Allá en el capítulo 4 ¿No? El secreto del contentamiento Es Cristo mismo El descontento Nos lleva a la amargura Nosotros Renegamos De nuestra vida Renegamos De nuestra situación Y siempre estamos Inconformes Y no vemos La mano bondadosa De Dios En nosotros Nos llenamos De amargura Nos empezamos A quejar De Dios Una cosa es Quejarse Delante de Dios Y otra cosa Es quejarse De Dios Hermanos Si a esto Nos lleva Al descontento A quejarnos De Dios A quejarnos Señor ¿Por qué haces esto? No deberías hacerlo Señor ¿Por qué ocurre esto? No debería ocurrir Y estamos así Permanentemente Quejándonos De Dios Quejándonos De Dios Y cargando Corazones Amargados Corazones Que expresan Como esa acidez Y hay un sinfín De cosas Que nosotros Podemos seguir Hablando De esta falta De contentamiento Hermanos Entonces Todo esto ocurre ¿Por qué? Porque nosotros Hemos ignorado El gran regalo Que Dios nos ha dado ¿Cuál es ese regalo? Cristo mismo Recordamos Recordamos Que el contentamiento No viene por tener O ser Sino Por estar En Cristo Y esto es lo que Nosotros olvidamos Hemos sido puestos En la roca eterna Hemos sido puestos En el refugio eterno Hemos sido puestos En Dios mismo Y nosotros No somos conscientes De eso Por eso estamos Así Faltos de contentamiento No hemos entendido Ese secreto Lo hemos olvidado Por estar Siempre deseando Cosas Por eso Pablo Le dice a Timoteo De gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Ahí en el 6-6 Pero gran ganancia Es la piedad De primera de Timoteo 6-6 Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada podremos sacar Así que teniendo Sustento y abrigo Estemos contentos Con esto Ahí Pablo Le dice algo A Timoteo Que es muy cierto Hermanos Nada hemos traído A este mundo Y nada nos vamos a llevar Estamos amargados Porque no tenemos Una casa en Miami Cuando nos muramos No nos la vamos a llevar Estamos amargados Porque no tenemos Un carro Porque no tenemos Una y otra cosa Hermanos Pero nada de eso Nos vamos a llevar Estamos amargados Por todas esas cosas Hermanos Pero Pablo Le dice a Timoteo Mire Nada hemos traído Al mundo Y sin duda Nada podremos sacar Hermanos Hace un mes Recuerdo O un poco más Dos meses No recuerdo bien La fecha Que murió Uno de los De la Uno de los De la realeza Allá en Inglaterra Y eso salió En noticias El hombre que tenía Lo transportaron En un carro Muy lujoso Ese hombre Tal vez tenía Todo lo que Alguno de ustedes O todos nosotros Podemos desear Pero aún yo pienso Que esa persona Era una persona Infeliz Porque nosotros Vemos que las personas Que más se suicidan Que más se Toman Consumen drogas Antidepresivos Y todo eso Son las personas Que más tienen Cosas materiales Entonces Pablo Le dice a Timoteo Mire Esté contento Con lo que tiene Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada nos vamos a llevar Ese hombre se murió El de Inglaterra Y esa persona Si no conoció Al Señor Jesucristo Ahorita estará Sufriendo Terriblemente Y aún así Como decía Jonathan Edwards Jonathan Edwards Decía Este mundo Para los impidos Es todo el cielo Que ellos van a disfrutar Y para los creyentes Es todo el infierno Que ellos van a poder Soportar Este hombre Estará Pasándola mal Si no reconoció Al Señor Jesús Como su Salvador Porque de seguro Él escuchó Entonces Pablo Le dice Así en el 8 Así que teniendo Sustento y abrigo Estemos contentos Con esto O sea Si tenemos Lo necesario Para vivir Nosotros debemos Estar felices Debemos estar plenos Dios no nos ha faltado Y como lo veíamos Hace 15 días Dios cuida De las aves De los cielos Dios va a cuidar De nosotros Lo ha hecho Hermanos Estemos contentos Por eso Dice Jeremiah En su libro La felicidad cristiana Es un enigma Para los incrédulos Porque no proviene Porque proviene No del hecho De obtener más Sino de desear menos Entonces un cristiano Que se goza En la palabra del Señor Un cristiano Que ha entendido Este secreto Del contentamiento Un cristiano Que vive de acuerdo A la voluntad De Dios Que reconoce Que estar descontento Es un pecado Que lucha con esto Que lo trata En su vida Es alguien Que se vuelve Extraño para el mundo Porque es una persona Que está satisfecha No porque No porque Tenga Si no Hay como dice el hermano Porque no desea Tantas cosas El mayor deseo De un cristiano Es que La gloria de Dios Sea manifiesta En la tierra Es que Dios pueda ser glorificado Por medio de su vida Ese es el mayor deseo De un cristiano ¿No? Porque también Hay un contentamiento O bueno Una falta de descontento Que es lícita Nosotros no deberíamos Estar contentos Con nuestra vida espiritual Siempre podemos Obtener más Amén Que triste es ver Cristianos Sin contentamiento Que triste Que triste es que Muchas veces Nosotros Somos personas Llenas de deseos Por cosas triviales O bueno En algunos casos No son tan triviales No está mal El deseo De querer tener hijos Eso no es malo Y de pronto No puede Pero el descontento Es algo antitético A la fe cristiana Y debemos ser Conscientes de eso O sea Es como si No fueran compatibles Es como si Yo dijera Soy cristiano Pero siempre Estoy amargado Siempre estoy Deseando una Y otra cosa Y aquí surge Una pregunta Hermanos Entonces Un cristiano No puede sentir Momentos de tristeza Por alguna situación Difícil Si podemos Sentirlas Recuerdo Yo decía No está mal Hermanos Quejarnos Delante de Dios Lo que está mal Es quejarnos De Dios Alguien podría decir Entonces Debo sonreír Si pierdo Un ser querido Debo sonreír Si he perdido A mis hijos Debo sonreír Si mi esposa Se ha muerto No hermano Puede tener El tiempo De duelo El señor Jesús mismo Lloró Cuando se murió Lázaro Ustedes recuerdan Allá en el evangelio De Juan Que es el versículo Más corto De la Biblia Que dice Que Jesús Lloró Y Jesús ¿Por qué sintió Tristeza? Para mí Siempre era Como una pregunta Que tenía Porque Si Jesús Sabía que lo iba A resucitar ¿Por qué Él lloraba? Y era porque Jesús Estaba profundamente Indignado Con el dolor Que causaba la muerte ¿Por qué? Porque Marta y María Estaban desconsoladas Porque su hermano Había muerto ¿Y estaba mal Que hicieran eso? No, no estaba mal Estaban sintiendo tristeza Es normal El contentamiento cristiano No es que no nos entristezcamos Hermanos Es que No vamos a vivir En esa condición Porque está mal que Bueno Murió alguien De mi familia Voy a vivir Amargado Toda mi vida Voy a preguntarle Señor ¿Por qué permitiste esto? Señor ¿Por qué me quitaste esto? Muchas veces El Señor Contesta El Señor Muestra Por qué ocurre Cada situación En nuestras vidas Así nosotros No entendamos Así para nosotros Sea algo Algo loco ¿No? Como algo Extraño Decir Bueno Señor Pero si tal vez Yo he hecho las cosas De una forma correcta ¿Por qué me ocurre En esta situación Es difícil Pero el Señor Tiene todo bajo control Nosotros podemos leer Esto en la Biblia Varios pasajes ¿No? Personas que perdieron Todo Lloraron Pero aceptaron La voluntad de Dios Y posteriormente El Señor Les permitió ver Por qué pasaron Por esa situación Difícil Un ejemplo Esos es La vida de Job Jerry Rice En su libro Dice que él Hizo una meditación Acerca del Del pasaje 21 y 22 Del libro de Job Del capítulo 1 Que dice Y dijo Después de que había muerto Sus hijos Había perdido Sus negocios Había quedado Enfermo Job dijo Desnudo Salí del vientre De mi madre Y desnudo Volveré allá Jehová dio Y Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito En todo esto No pecó Job Ni atribuyó A Dios Despropósito Algún Qué extraño ¿No? Cómo Job Podía decir Jehová Dios Jehová quitó Sea bendito Su nombre Jerry Rice Dice que meditó En estos pasajes Y que el Señor Le estaba pidiendo Que entregara Algo en su vida Y que él Oró Luchó Le pidió Al Señor Que le mostrara Estos pasajes Él entendió Él lloró Y tiempo después Murió su esposa Y él decía Bueno Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito Dice él Que después De un tiempo De que su esposa Había muerto Una persona Le envió una carta Con un escrito Anónimo Que decía Señor Estoy dispuesto A recibir Lo que me des Carecer De lo que no me das Y entregar Lo que me quites Job Perdió Perdió Su familia Perdió Sus hijos Perdió Su riqueza Perdió Su salud Tenía unos amigos Que lo estaban Ahí Atormentando Que estaban Ahí Restregándole Tal vez El por qué Estaba ocurriendo Por qué Estaba pasando Por una situación Difícil Pero Job Lo profundo De su corazón Él sabía Que Dios Tenía un propósito Con esta situación Ahí en el capítulo 42 Al final del libro En el versículo 5 Él dice De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos Te ven Nosotros no comprendemos Las situaciones Que pasamos Los momentos Difíciles Nos es difícil Encontrar contentamiento En esas situaciones Para Job También lo fue Para el hermano De Jerry Reich También lo habrá sido Yo creo que tal vez Muchos O algunos De los que están aquí Han sufrido Una pérdida semejante Pero a través De esa situación Difícil Han podido Encontrar La mayor bendición Tal vez Si no hubiera Ocurrido eso En sus vidas No estarían aquí No estarían Buscando al Señor No estarían diciendo Señor Había escuchado Que había un Dios Pero ahora A través de ese sufrimiento Puedo ver Que es verdad Eso ocurrió En la vida de Job Y él encontró El contentamiento En esta situación Adversa Y es una locura Hablar de esto Hermanos Cuando el cristianismo Moderno Nos dice que Se debe declarar Y decretar Y que si usted Está pasando En una situación Difícil Es porque Está en un pecado Y no es así Es porque Tal vez Dios Quiere sacarlo Mejor Y mostrarle Algo mejor Tremenda enseñanza La que nos da Job ¿No? También surge Otra pregunta Entonces Si estoy pasando Un momento Difícil Tengo una salud Precaria Tengo un diagnóstico Médico Que me han hecho Que dice Que me voy a morir En tanto tiempo ¿No debo orar Entonces? No hermanos Se debe orar Porque el Señor Dice que llevemos A él Todas nuestras cargas Que vayamos Delante de él Y dejemos Todas nuestras Peticiones Que él tiene Cuidado De nosotros Tal vez La respuesta Del Señor Sea quitar La situación Difícil Tal vez La respuesta Del Señor Sea darle La sanidad Pero tal vez La respuesta Del Señor Sea otra Diferente Bástate De mi gracia Un ejemplo De esto Lo encontramos En la vida De Ana En el primer Libro de Samuel En el capítulo Uno Me llamaba Bastante la atención Leer la oración De Ana Bueno El contexto Es que Este hombre El Cana Tenía dos mujeres Ana es la mamá De Samuel El profeta Y el Cana Tenía dos mujeres Una se llamaba Penina Y Ana Dice que Penina Tenía Hijos Y Ana No podía Tener hijos El Señor No se lo había Permitido Y ella estaba Profundamente Afligida Por esta situación En su vida Y ella tenía Un descontento En su corazón Ya en el versículo Cinco Dice algo Que yo decía Bueno Ana tenía Un esposo Que la ama Muchas mujeres Tal vez están Viviendo con un esposo Que tal vez No las ama mucho O que las trata mal Y ella estaba Descontenta Con eso Dice en el cinco Cuando el Cana Iba a ofrecer Sacrificios Dice Pero él Él le ha dado Una doble porción A Ana Pues él Amaba a Ana Aunque el Señor No le había Dado hijos Entonces Ana Tenía un hombre Un esposo Que la amaba Pero ella estaba Inconforme Porque no podía Tener hijos Y obviamente Pues eso tiene Un contexto Porque la mujer Dependía De su esposo De sus hijos Para poder sustentarse Si moría el Cana Pues ella iba a quedar A la deriva Porque todo iba a pasar A hacer posesión De los hijos De la otra Y ella tenía Esta aflicción Y ella tenía Este descontento En su corazón Pero cuál fue La La acción Que tomó Ana Que fue lo que Ana hizo Ana se empezó A quejar Delante de las personas Ana empezó A renegar De Dios De la voluntad De Dios No Ana fue A la presencia Del Señor Hermanos Y es ahí Donde empieza A cambiar Las cosas Hermanos Nosotros Vivimos quejándonos Vivimos en descontento Pero nos quejamos Con las otras personas Y nunca hemos ido Delante De la presencia Del Señor Tal vez Estamos viviendo Ahí Como Aparentando Que somos contentos Pero amargados Por dentro Pero nunca hemos Expuesto Nuestras situaciones Delante De la presencia Del Señor Y esto fue Lo que hizo Ana Ahí en el versículo 13 Es una de las oraciones Que más me han impactado Bueno En la lectura Que he hecho De la Biblia Y dice Pero Ana Hablaba en su corazón Solo sus labios Se movían Y su voz No se oía Y bueno Y Eli El sacerdote Pensó Que ella Estaba Ebria Me llamaba La atención Esta oración Porque dice Que era tan Profunda Esta situación En el corazón De Ana Que ella No podía Ni expresarlo Con sus palabras Sino apenas Medio Susurraba Con sus labios Que diferente A nuestras oraciones A veces Nuestras oraciones Son tan Elocuentes Tan llenas De palabrerías Pero tan Poquito corazón Y eso lo vamos A ver Ahí en el Sermón del monte El Señor Dice Nosotros pensamos Que vamos a hacer Oídos Porque hacemos Muchas repeticiones Como los Gentilistas Esto es algo Importante Hermanos Debemos ir A la presencia Del Señor Con sinceridad Podemos quejarnos Delante de Dios Podemos quejarnos Delante de Dios Dios está atento Es que sus oídos Están dispuestos A escuchar Las oraciones De sus hijos Pero si nosotros Solo vivimos Inconformes Descontentos Quejándonos Con el uno Con el otro Deseando Pero nunca vamos A la presencia Del Señor Hermanos Vamos A estar Siempre En esta condición De insatisfacción Y amargura Ana Después de que oró Elí Ahí en el versículo 18 Bueno Elí la despide En el 17 Le dice Ve en paz Y que el Dios De Israel Te conceda La petición Que le has hecho Y ella dijo Haya tu sierva Gracia ante tus ojos Y la mujer Se puso en camino Comió Y ya no Estaba triste Su semblante Ana oró Del Señor Descargó Su corazón Delante Del Señor Con una oración Sincera No vemos Que el Señor Le haya dicho Le voy a dar Un hijo Ahí Simplemente Ya dejó Su petición En manos Del Señor Tal vez Habrá dicho Señor Sea como tú quieras Si me quieres dar O no me quieres dar Y dice Que una vez Ella hizo esto Su corazón Ya no estuvo triste Y eso empieza a ser Como una de las Formas En las cuales Nosotros Podemos enfrentar La falta De contentamiento En nuestra vida Ir a la presencia Del Señor Con sinceridad Aceptar Su voluntad Cualquiera Que esa sea Ana entregó Eso al Señor Más adelante Vemos que Ella le había hecho Una promesa A Dios Y le había dicho Que si le concedía Un hijo Se le iba a dedicar Y lo hizo Con Samuel Pero si el Señor No se lo hubiera dado Ella seguiría Estando contenta Hermano Pienso yo Tal vez esta fue La respuesta Del Señor Hermano En la presencia Del Señor Encontramos la cura Para nuestra aflicción Podemos quejarnos Delante de Dios Pero no podemos Quejarnos De la forma En la que Dios Está orando En nuestra vida Hay un salmo Que me llama Bastante la atención Recuerdo que A inicios De la pandemia Yo estuve Meditando En este salmo Y bueno Compartí algo Con algunos hermanos Y es el salmo 13 Porque aquí también Hay un hombre Que está agobiado Por una situación Que está ocurriendo En su vida Es un salmo Escrito por David No se sabe En qué época Lo escribió Si lo escribió Siendo perseguido Por Saúl O por su hijo Absalón Si quieren Lo leemos Hermanos Veamos lo que es Un salmo corto El salmo 13 Son solo Seis versículos Dice Para el director Del coro Salmo de David ¿Hasta cuándo Oh Señor Me olvidarás Para siempre? ¿Hasta cuándo Esconderás Tu rostro De mí? ¿Hasta cuándo He de tomar Consejo En mi alma Teniendo pesar En mi corazón Todo el día? ¿Hasta cuándo Mi enemigo Se enaltecerá Sobre mí? Considera Y respóndeme Oh Señor Dios mío Ilumina mis ojos No sea que duerma El sueño De la muerte No sea que mi enemigo Diga Lo he vencido Y mis adversarios Se regocijen Cuando yo Sea sacudido Más Yo En tu misericordia He confiado Mi corazón Se regocijará En tu salvación Cantaré Al Señor Porque me ha colmado De bienes Ese hombre Se quejó De su situación Delante de Dios Estaba siendo Perseguido David Los hermanos Que han leído Los libros De Samuel Libros de Reyes Ahí ven Su hijo Se rebeló Contra él Y él huyó También Cuando el Señor Le había dicho Que le iba a nombrar rey Saúl le tuvo envidia Y lo quería matar Y este hombre Estaba huyendo De lado a lado A pesar de que Dios Le había dicho Que iba a ser rey Y él estaba sufriendo Y él llega a este punto De desesperación En el cual exclama Señor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuatro veces Lo repite ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Señor? Y así muchas veces Podemos estar nosotros Hermano Yo recuerdo En esa época Yo decía Señor Dicen que vamos A estar encerrados 15 días Y salía el presidente En las noticias Y decía Otros 8 días Y yo decía Señor ¿Hasta cuándo? Y tal vez uno decía ¿Hasta cuándo? Y así puede estar Uno u otro Que tal vez esté diciendo Señor ¿Hasta cuándo Tengo que soportar Esta situación difícil En mi hogar? ¿Hasta cuándo Señor Tengo que soportar Este trabajo? Señor ¿Hasta cuándo Tengo que soportar Que las personas Se burlen de mí Por seguirte? ¿Hasta cuándo Señor? Y en el 5 Él dice una cosa Maravillosa Él dice Más yo En tu misericordia He confiado Mi corazón Se regocijará En tu salvación Ese hombre Se acordó De que el Señor Es misericordioso Hermanos Cuando nosotros Vamos A quejarnos Delante de la presencia Del Señor Recordamos Quién es Él Hermanos Y encontramos Contentamiento Para nuestras situaciones Recordamos Que Él Tiene el control De todo Recordamos Que Él Ha sido misericordioso Con nosotros Y Él Dice algo Mi corazón Se regocija Hermanos Y allí En la presencia Del Señor Es donde Nuestro Lamento Se convierte En baile Se convierte En alegría Y ese hombre De la desesperación Profunda De los primeros Dos versículos Termina en el 6 Cantaré Al Señor Porque me ha Colmado De bienes Lo están persiguiendo Lo quieren matar Pero Él dice Que el Señor Lo ha colmado De bienes Tal vez Usted tiene Una situación Difícil Su familia No lo quiere Sus hijos Son rebeldes Pero Va a la presencia Del Señor Y termina Cantando Y diciendo El Señor Me ha colmado De bienes Recordamos Aquellos bienes Que el Señor Nos ha hecho Y ese mayor bien Como se leía Ahora en la cena En el Salmo 103 Que dice Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Recordamos Todo lo que El Señor Ha hecho Por nosotros En nuestra aflicción A veces Es imposible Hacerlo hermanos Por eso Necesitamos Ir a la presencia Del Señor Expresar Lo que hay Dentro de nosotros No esconder nada Delante de Dios No podemos ser hipócritas Él conoce Todo Lo que hay En nosotros Y vamos a salir Cantando Y diciendo Cantaré Al Señor Porque me ha Colmado De bienes Que precioso ¿No? Poder decir Aún en medio De mi falta De contentamiento Puedo ir A la presencia Del Señor Y allí El Señor Me va a recordar Lo que Él ha hecho Por mí Lo que Él hará Por mí Lo que Él me ha prometido Y voy a salir Cantando Y voy a pasar Del llanto A la alegría El contentamiento Es algo que Aprendemos No es algo Que tal vez Escuchamos hoy Y vamos a salir Y vamos a decir Ya hoy el hermano Habló del contentamiento Entonces voy a estar feliz Todos los días Aquí en adelante No El contentamiento Es algo que Vamos a aprender Van a pasar Diferentes situaciones Como las que he nombrado Y Y personalmente Yo leyendo Y estudiando este tema Decía Bueno Señor Puedo hablarlo He experimentado Momentos difíciles En mi vida Tal vez no muchos Ustedes dirán No pero usted Ni siquiera tiene Treinta años Y ya está hablando No No he experimentado Muchos Pero puedo confiar En que el Señor Nos va a guardar Y yo decía Bueno Señor Este hermano Cuenta que A través del pasaje Job Él entendió Que tú eras El que daba Tú eras El que quitaba Y pues tiempo después Muere su esposa Yo decía Bueno Señor No ahora que tengo Familia Sé que va a ser Difícil Tener que entregar Mi familia Si tú la quieres Tomar Pero debo Confiar en ti Señor No sé Qué situaciones Adversas Vayan a venir En el tiempo Que estamos Que esté por delante De nosotros No sabemos Qué vaya a ocurrir Pero sí podemos Confiar Que el Señor Está con nosotros Puede que haya Necesidad Económica En nuestras vidas Puede que venga Una situación De salud O discapacidad Que Tal vez No nos permita Hacer lo que Hacemos hoy Puede pasar Muchas cosas Hermano Pero en medio De todas esas situaciones Debo entender Que el Señor Quiere que yo Aprenda A estar con Eso lo vimos En la epístola Del apóstol Pablo A Filipenses Con el hermano Alberto Lo cité anteriormente Que el hermano Enseñó acerca Del secreto Del contentamiento Los hermanos Que quieran Pueden ver Esa enseñanza Está en internet En Filipenses Capítulo 4 Desde el versículo 10 al 3 Hermanos En gran manera Me gocé En el Señor De que ya al fin Habéis revivido Vuestro cuidado De mí De lo cual También estaba Y solicitos Pero os faltaba La oportunidad No lo digo Porque tenga Escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Ahí Pablo Ahí Pablo estaba Hablando De los filipenses Que habían Querido ofrendarles Pero él decía No se los digo Porque les esté pidiendo Más ofrenda Y él les dice Hay algo En el 11 Dice Pues yo he aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación En 2 Corintios Él habla y dice He estado en ayunos Forzosos No porque los quisiera hacer Sino porque no tenía Que comer Y a pesar de eso Él podía decir Y ha aprendido A estar contento En esta situación Entonces es algo Que debemos aprender No es algo Que está innato En nosotros Porque como veíamos Lo que está innato En nosotros Es la falta De satisfacción ¿No? Ese deseo Es siempre Esa condición De siempre estar Deseando cosas De siempre querer Ser, querer hacer Pero este Este Contentamiento Del cual nos habla La Biblia Es algo que nosotros Debemos aprender Y lo vamos a aprender Por medio de escasez Por medio del dolor Por medio del sufrimiento Pero Dios no lo hace Porque a Dios Le agrade vernos sufrir Sino porque Dios quiere Que nosotros Podamos expresar Lo mejor De Él Y lastimosamente Hermanos Muy Lastimosamente Nosotros En las comodidades Tendemos a olvidarnos Del Señor Pablo decía Que él había aprendido A estar Contento En cualquiera De las dos situaciones Y algunos dicen Es más difícil Aprender a estar contento O aprender A darle la gloria A Dios En medio de comodidades ¿No? Y fue lo que le pasó Al pueblo de Israel Y el Señor les dijo Mire ustedes Cuando tengan prosperidad Ustedes se van a olvidar De mí Tal vez usted Que está deseando Ser una persona Próspera El Señor Le permite estar En esta condición De necesidad O de carecer De ciertas cosas Porque el Señor Quiere que usted Tenga algo más importante Que el oro O la plata Que usted tenga La vida de Dios Tenga la vida De Dios En usted Que usted pueda Expresar A Jesucristo En su diario Caminar Tal vez Si tuviera Muchas cosas No estaría aquí Tal vez Algunos Si tuvieran Una casa De campo Un carro Cada ocho días Estarían allá Pero a causa De la necesidad Pues Están aquí Alimentando Su corazón Con la palabra Del Señor Debemos aprender El contentamiento Y debemos Aprenderlo Con gozo La epístola A los filipenses Como lo vimos Fue una carta Que Pablo escribió Estando en la cárcel Y es la carta Que se reconoce Como la epístola Del gozo Pablo nos habla Del gozo De que debemos Estar gozosos En cualquier situación Imagínese Decirle a alguien No es que Si usted sufre Cierta condición Es porque el Señor Lo está tratando Y lo quiere formar Y quiere que usted Esté gozoso En medio de eso Muchos van a decir Oye usted está loco Debemos aprender A aceptar La voluntad De Dios La voluntad De Dios Como le decía Ahora puede ser Tal vez alguno Tenga Una situación Delicada De salud Y Y pueda orar Y el Señor Lo puede sanar Yo creo que el Señor Lo puede hacer Creo que el Señor Tal vez Quiere hacerlo Muchas veces Pero tal vez Otras veces El Señor No lo hace Porque quiere Algo más Tiene un propósito Mucho mayor Acordemos que El propósito Principal La venida Del Señor Jesús Y también De los milagros Que Él hizo Era que las personas Pudieran ser salvas Pudieran aceptar El mensaje Del Evangelio El milagro En fin No era como El objetivo Sino que ellos A través de eso Pudieran Reconocer Que verdaderamente Este era El enviado De Dios No sé si Nosotros Estamos pidiendo Milagros Pero son Solo milagros Para La satisfacción O decir Como los Evangelistas Estos que hacen Campañas de sanidad Es únicamente Para satisfacer Su orgullo Esto es algo Que es Vano Y el Señor No lo respalda El Señor Está interesado En salvar A las personas Fue una anécdota Que cuenta Samuel Pérez Millos De Agustín de Hipona Que Agustín de Hipona Uno de sus alumnos Le preguntó Agustín ¿Crees en los milagros? Y dijo Claro Yo creo en los milagros Creo en los milagros Grandes Y en los milagros Pequeños Y el alumno Le dijo ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son Los milagros Pequeños? Y le dice La multiplicación De los panes Y los peces La sanidad De los paralíticos La sanidad De los cojos Entonces El estudiante Se quedó como asombra Y dice Bueno Estos son milagros Pequeños Entonces ¿Cuáles son Los milagros Grandes? Y Agustín Se señala Y dice Aquí está El milagro Grande Yo era un pecador Un perdido Amaba los vicios Y Dios Me ha hecho Una nueva criatura Dios está Interesado En eso Ese es el milagro Que Dios Espera ver En nosotros Vernos Transformados A la imagen De su hijo Jesús Creo en los milagros Creo en los dones Pero Creo que Estos operan De acuerdo A la voluntad De Dios No de acuerdo A nuestros deseos El apóstol Pablo También sufrió Una gran aflicción Y esa aflicción Que él tenía Dice que le había sido Dada Por causa De las revelaciones Que él Había recibido De parte de Dios En 2 Corintios 12 Él dice que Él había Subido al cielo Había escuchado Palabras Inefables Y que a causa De esta revelación Le había sido Dado un aguijón En su carne Algo que tal vez Lo estaba Estorbando Lo estaba fatigando Le estaba causando Problemas En su vida Y él dice Y oré al Señor No una Sino 3 veces Le dije Señor Quítame esto Este aguijón De mi carne Y el Señor Le respondió Y le dijo Bástate En mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tus debilidades Tal vez usted Está orando Por sanidad Pero el Señor Le dice Bástese en mi gracia Bástese en mi gracia Había un testimonio Impactante Que escuché Y bueno Ayer estábamos Hablando con Alicia De esto Y es un testimonio De una joven Que a los 17 años Sufrió un accidente Su nombre es Johnny Erickson Tada Y ella sufrió Un accidente En una playa Que se arrojó De un Sí Como de un trampolín Hacer un clavado Ella no calculó La profundidad Del agua Golpeó con la cabeza Al fondo del agua Y sufrió Una fractura En su cuello Que la dejó Tetrapléjica Y esa muchacha Ayer escuchábamos Que hay varios audios De entrevistas Que le hacen a ella En la página De Aviva Nuestros Corazones Y ella decía Que Hasta el momento Del accidente Ella estaba Ella era cristiana Pero que estaba En un cristianismo Superficial Y ella decía Yo tenía Mi novio Andaba de un lado Para otro Hacía cosas Que le desagravaban A Dios Y estaba Tranquila Pero que en un momento De su vida Ya sintió Como Un Sí sintió Tristeza Porque reconoció Su pecado Y se dio cuenta De que estaba Orando mal Delante de Dios Y ella le oró Al Señor Y le dijo Señor Yo ya no quiero Vivir un cristianismo Tan hipócrita Como el que estoy Viviendo ahora Y pasó el accidente Quedó tetrapléjica No podía mover Sus manos No podía mover Sus pies No podía mover Nada Sufrió momentos De depresión Es normal Se quiso suicidar No podía hacerlo Porque no podía mover Sus manos Ni sus brazos Ni nada Decía que lo que hacía Era decirle a sus compañeras Que iban a visitarlas Que le dieran Pastillas O que le cortaran Sus venas Que le ayudaran En su sufrimiento Y poco tiempo después Ella empezó a entender Ella también Renegó de Dios Ya no entendía Lo que Dios Estaba haciendo Pero dice que Tiempo después Una persona Le empezó Nuevamente A mostrar Por la Biblia Que el Señor Tiene planes Más altos De los que nosotros Podemos llegar A concebir Tiene planes Mayores Y ella le dijo Señor Si no puedo morir Entonces enséñame A vivir de esta forma Enséñame A vivir de esta manera Y su vida Tuvo un cambio Y ella llegó A afirmar A decir que Su accidente Había sido La respuesta A las oraciones Que había hecho Que ella no quería Vivir un cristianismo Hipócrita Y tibio Y dice Yo sé que muchos De ustedes No lo van a entender ¿Cómo van a poder decir Que ese sufrimiento Que yo tengo Es una respuesta De Dios Entonces Dios No es bueno Ella afirma Que Dios Ha sido tan bondadoso Que si ella No estuviera En esa condición Ella no haría Nada De lo que ha hecho Por el Señor Tal vez estaría Viviendo una vida Perdida Pero en esa situación De tetraplejidad Porque ella aún Está viva Tiene casi 70 y algo años Sufrió el accidente A los 17 Ha estado Casi más de 50 años En una silla de ruedas Sin poder mover Sus pies Y sus brazos Y ha llevado El evangelio A muchas personas En su misma condición De discapacidad Porque ella aprendió A contentarse Con esta situación Ella aprendió Que en medio De esta situación Tan adversa Que estaba viviendo Era porque Dios le había contestado Su oración De no ser Una cristiana hipócrita Que vivía Una vida tibia Le ha hecho más Que cualquiera De nosotros Que podemos movernos Hermano Ha predicado el evangelio A cantidad de personas En su misma condición Muchos han recibido Al Señor Y muchos otros También han sido Alentados Por el testimonio De ella Porque hermanos Tal vez las pruebas Que a veces nosotros Sufrimos Son pruebas Muy triviales Tal vez nunca Hemos estado postrados En una cama Por un periodo de tiempo Y puede haber Angustia En esta situación Y ella dijo Tuve momentos De depresión Momentos De intentarme Suicidar Hasta que la luz De Cristo Empezó a alumbrar Mi corazón Y en medio De esta situación Ella pudo hallar Contentamiento Tal vez muchos De nosotros Caminamos Y nos quejamos Porque queremos Un carro para andar Esta mujer Yo creo que Bueno al principio Ella dice Ya le doy gracias Al Señor Por estar así Y ella ya consuelo Y dice que oró Le pidió al Señor La sanidad Estuvo en campañas De milagros Y dijo que la respuesta Del Señor Siempre fue no No te voy a sanar Ella dice que halló Consuelo Al saber que Lo que estaba viviendo En esta tierra Era solo momentáneo Era solo por un periodo De tiempo Porque allí en Filipenses 3.21 Dice que Dios nos ha prometido Unos cuerpos glorificados Dios no la sanó acá Pero le va a dar Un cuerpo De gloria Un cuerpo Como el que Ha prometido A cada uno De nosotros Un cuerpo Un cuerpo Que ya no va a sufrir Un cuerpo Que ya no va a estar Insatisfecho Un cuerpo Que va a brillar También por la gloria De Dios Que raro El concepto De contentamiento De esa mujer O el concepto De contentamiento Del apóstol Pablo Porque el concepto Que tal vez Nosotros tenemos Es Estaré contento Cuando tenga Una casa En la playa Cuando me case Cuando tenga hijos Cuando tenga un carro Cuando tenga un trabajo Pero muchos de nosotros Que tal vez Hemos podido disfrutar De eso Nos damos cuenta Que eso no llena Lo único que nos llena Es Jesucristo Ese es el secreto Del contentamiento Nuestros Deseos egoístas Hermano Siempre nos van a llevar A desear cosas Que nos van a apartar De Dios Y esta señora Atada Decía también Que Gracias a Dios Por no haberle contestado Muchas oraciones Que ella hizo Y que le daba Especialmente Gracias por esa oración De ese momento De la situación Adversa Que le ocurrió Recordaba una frase C.C. Lewis Que dice Si Dios me hubiera Concedido Todas las peticiones Tontas Que le he hecho ¿Dónde estaría yo? Tal vez estamos Inconformes Porque Dios No me ha dado Una pareja Pero tal vez Si la tuviera No estaría acá Tal vez está Inconforme Porque no tiene salud Pero tal vez Si la tuviera No estaría buscando A Dios Tal vez está Inconforme Porque tiene un trabajo Que lo agobia Pero tal vez Si no tuviera ese trabajo No estaría siendo Formado La imagen de Cristo Aunque la prueba No sea quitada Aunque la carga No sea quitada Debemos confiar Que Dios Está con nosotros Que Dios Está por nosotros Que Él Tiene el control Yerusha Me cita Un poema De Amy Carmichael Dice que Amy Carmichael Está relatando La situación De dificultad De un hombre Que está pasando Por una situación Adversa Y en el poema Dice Él dijo Aceptaré el dolor Profundo Que el día de mañana Dios Podrá explicarme Entonces El desasosiego Cesó en él No es vana La palabra No es vana Pues en la aceptación Ya se la pasa En Amy Carmichael O bueno Jerry Wright citándola Dice Y es en la aceptación No en la resignación Porque tal vez Pueden estar escuchando Y van a decir No pues Si Dios me quiere enfermo Pues Voy a estar así Y voy a estar resignado Pero no voy a estar aceptando Esto con gozo Sino con amargura Porque no es en la resignación No es en decir Bueno pues yo no puedo cambiar Los designios de Dios No Sino es en aceptarlos Con gozo Y en esas Y en esa aceptación Es donde nosotros Verdaderamente Encontramos la paz No en algo superficial No en algo como Lo veíamos ahora En una piedad Sin contentamiento No en una piedad Que acepta La voluntad de Dios Y que sabe Que él tiene el control De todo Debemos confiar en Dios Tal vez También una de las Razones por las que No estamos contentos Nosotros Es porque no nos conocemos Eso lo dice Jeremy Aburrow En su libro Dice Eso es una falta De nuestro contentamiento Es porque no sabemos Nuestra condición No nos conocemos Lo suficiente Porque si nosotros Nos conociéramos Verdaderamente Nosotros comprenderíamos Que lo que tenemos Aún es Más de lo que merecíamos Ahora leíamos Romanos 5 ¿No? Yo recordaba El versículo 1 Del capítulo 5 De Romanos Que dice Por tanto Habiendo sido Justificados Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo No tenemos salud No tenemos riqueza No tenemos Hijos No tenemos pareja Tenemos paz Para con Dios Es suficiente Para poder estar contentos Si nosotros Supiéramos Que eso Ni lo merecíamos Que es un regalo De la gracia De Dios No estaríamos No estaríamos tristes A pesar A pesar de todo De todo lo que Podamos estar viviendo De que Tal vez estemos Gritando Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Debemos recordar Romanos 8 28 Que dice Y sabemos Que para los que Aman a Dios Todas las cosas Cooperan para bien Esto es Para los que son Llamados Conforme a su propósito Hermanos Tanto leemos Este pasaje Pero tampoco Lo vivimos Tanto lo citamos Tanto a veces Lo recitamos De memoria Pero no estamos Viviendo Pensamos que Solo algunas cosas Cooperan para nuestro bien Y no No es lo que dice Pablo Dice Todas las cosas Cooperan para bien A quienes A los que han sido Llamados A los que aman A Dios Que podamos Identificar El descontento En nuestras vidas Ir delante De Dios Desahogarnos Tratar eso En nosotros Hermanos No permitirlos Para que nosotros Podamos ser Esos cristianos Que reflejan La vida de Dios Que expresan Verdaderamente Confianza En el Dios Soberano Que tanto Predicamos Predicamos Que Dios Es soberano Dios Es soberano Pero se nos Olvida Hermanos Debemos Tratar El descontento En nuestras vidas Pero por otro lado También no debemos Olvidar Hermanos Que no podemos Estar contentos Con nuestro Crecimiento espiritual Ese es un Descontento Legítimo Nosotros No somos El tipo De cristianos Que deberíamos ser Decía Spurgeon Decía Estoy triste Con el cristiano Que soy Y debería ser Un cristiano Mucho mejor Y eso debería Estar en nuestras Vidas Para terminar Hermanos Vayamos a Hebreos 13 5 Del 5 Al 8 Sean vuestras Costumbres Sin avaricia Contentos Con lo que Tenéis Ahora Porque Él dijo No te Desampararé Ni te Dejaré De manera Que podemos Decir Confiadamente El Señor Es mi Ayudador No temeré Lo que Lo que me Pueda Hacer El hombre Acordaos De vuestros Pastores Que os hablaron La palabra De Dios Considerad Cuál Haya sido El resultado De su Conducta E imitad Su fe Jesucristo Es el mismo Ayer Y hoy Y por Los siglos Este hombre También exhortaba A los hebreos A estar contentos En sus situaciones Contentos Con lo que tuvieran Con lo que estuvieran Pasando Y si estaban Contentos Que iban a poder Afirmar ellos El Señor Es mi Ayudador Cuando nosotros Expresamos Descontento Vivimos Amargadamente Pareciera que Dios No es nuestro Ayudador Y el termina Ahí en el 8 Diciendo Jesucristo Es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos El mismo Jesucristo Que se compadeció De las multitudes Que no tenían Que comer Es el mismo Que hoy Está con nosotros Por eso Podemos estar Contentos Y podemos Estar Confiados Que el Señor Nos ayude A poder Tener Esta Eso Que es de Gran ganancia La piedad Acompañada De contentamiento Amén Amén Irmán